Saludos mi gente y bienvenidos a Molato Bonsai. Por aquí estamos en mi nuevo taller. Gracias a Dios, por fin. Ustedes saben que yo soy fanático del Swiss X, además de mi pasión por el bonsai, pero estaba falto de un taller para poder trabajar con madera. Como pueden ver, ya tengo un pequeño espacio, pero es lo suficiente. Tengo el espacio suficiente para tener mis herramientas. Obviamente todavía falta cierta organización que hacer con las herramientas, pero con el tiempo voy a ir trabajando esas cositas. Pero gracias a Dios, tengo mi taller y ahora tranquilamente, sin molestar a nadie en mi casa puedo trabajar con mis Daisa y con mis Kiriband. Y lo bueno es que aquí en Molato Bonsai, pues no tan solamente vamos a estar trabajando con Bonsai, ahora vamos a incluir trabajos de Swiss X. Por aquí tenemos uno que trabaja recientemente. Como pueden ver por aquí, tenemos esta piedrita. Como pueden ver, para los que se pregunten, pues a mi entender, podría sugerir ser una persona o una figura humana y posiblemente para ser más específico podría sugerir ser un Buda. Ustedes saben que en países orientales como China, Japón y otros países, Buda es una persona muy importante dentro de su cultura y piedras que se asemejen a esa persona son muy apreciadas y por aquí hicimos una Daisa en caoba, en la cual la piedra cae dentro, un poco adentro de la Daisa. Y no tan solo trabajé la Daisa, sino que también trabajé el Kiribako para esta piedra. Como pueden ver, el Kiribako, muy bonito. Y obviamente la idea es que la piedra quepa dentro del Kiribako. Y pues de esta manera en Japón protegen objetos valiosos como lo puede ser un Swiss X o muchos otros objetos valiosos. El día de hoy básicamente voy a hacer un vídeo corto, aunque este proceso toma varias horas. Pero por aquí tengo una piedra que considero, verdad, para mí es una piedra muy atractiva. Primero por el color negro. El color negro es muy apreciado. Se logra ver el detalle de la piedra y esta piedra tiene algo peculiar y es que prácticamente no tiene planicie o casi no tiene planicie. Es bien irregular, todo alrededor. Y es una piedra de muchas posiciones. Yo diría que es una piedra que se le puede hacer múltiples Daisas. Como pueden ver aquí, esta es la única planicie que tiene esta piedra y esta podría ser una posición de la piedra. O sea que se podría hacer una Daisa donde la piedra caiga en esta posición. Pero tienen muchas más posiciones. Mi favorita siendo esta que ustedes ven aquí. Esta para mí es la posición favorita y es la Daisa que vamos a hacer hoy en otras palabras. La Daisa tendría que ser para esta parte de aquí abajo, cuestión de que la piedra se sostenga por sí misma en esta posición. En esta misma posición, como pueden ver, podría tener varios ángulos distintos. Si pueden ver, hay un hueco en la posición. No tan solo voy a hacer la Daisa, voy a hacer también el Kiribako para esta piedra luego de la Daisa. Y vamos a ver poco a poco cómo voy trabajando la Daisa y el Kiribako para esta piedra. ¡Gracias!